¡Hey! ¿Qué pasa, freaks? Soy Miki y esto es Saints Row, Got Out Of Hell. Y pues aquí estoy yo también, salido del infierno. Hacía mucho que no me oíais, que no me veíais, ¿verdad? Bueno, cosas de la vida, ¿no? Me he mudado, casa nueva, curro nuevo, mil cosas, tú, tengo un gatito. Algún día igual os cuelgo un vídeo del gato, mi novia está muy pesada con que cuelgue vídeos del gato. Pero bueno, y vamos a jugar un poco a... Saints Row, Got Out Of Hell, Got Out Of Hell, como siempre se me traba la lengua. Eso no cambia. A ver, opciones. Estoy jugando con mando de Xbox, como suelo hacer. Voy a bajarme un poco el volumen porque me estoy quedando sordaco. Bueno, los controles ya los iremos viendo. Juego, dificultad normal, subtítulos, minimapa... Y pausas durante la selección en el inventario. Sí, por favor. Pantalla, esto ya me lo he toquetado yo un poquito. No mucha cosa, ¿eh? He cambiado un poquito lo que es la resolución, que me venía más bajada por defecto, no sé por qué. Sin pronunciación vertical, sí. Y lo he puesto en alto porque no quiero que me vaya ni un apice mao. Apice, oh, qué bien hablo, eh, chicos. Y bueno, el sonido ni lo he tocado. Vale, pues vamos a hacer la campaña en solitario, un solo jugador. No sé qué son los extras, queridos. Qué bonito. Y esto en principio es una especie de DLC del Saints Row 4. Se puede jugar por separado, ¿eh? No tienes que tener Saints Row 4, pero sería como un DLC. Como una continuación, un pequeño extra. Por lo que he leído es bastante cortito. Vamos, el brillo ya está bien así. Y no sé, no sé qué tal será, la verdad. A ver, esta gente son muy cafres, así que seguro que será divertido. Si me oís la voz un poco temblorosa es porque tengo un frío de cojones. Ahora mismo, donde yo vivo, que es al lado de Varna, hace bastante frío. Vale. A ver qué tal. Vamos, vamos. Vamos, Saints Row 4, out of hell. Once upon a time, in a far away land, there lived a man so exceptional that the divine hosts of heaven and hell were forced to take note. A man dangerous enough to bring Satan to his knees, but selfless enough to make God himself raise an eyebrow. Oh, Gat. Well, it all began at a very special birthday party, for a very special young lady. Vale. Surprise, motherfucker. ¡Eh, es mi personaje! Anda. ¡Qué grande! Mola. O sea, que han pillado los datos guardados del Saints Row 4. Mira que bien. ¡Ew! Ya está, eh, la tía. Muy bien. Ponerle la cola al burro. Venga. ¿Habéis que celebrar los aniversos por traficar con espíritas? Es muy divertido. Muy bien. Es tradición. Cada parada de las que involucra un pared espíritu. ¿Pared espíritu? ¿Cómo funciona? Diga una pregunta y el espíritu del pared se revelará la respuesta. ¿Cómo? Si alguien se puso la cosa de lo que quieran. Espera, ¿puedes volver a ti y tus pasos de espíritu? No tiempo. Bien. Todos se ponen las manos en la cursa. ¿Cursor? Me siento la magia. el presidente dios emperador jota 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 josep 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 ¡Wow! ¡Venga, hasta luego! Uh Eh, nope Ah, bien Oh No sé si veis Supernatural, pero Alistar Crowley también lo han usado para... ¡Oh, ahí va! Como un personaje de Supernatural que por cierto mola mucho, supongo que debe ser un personaje mítico. Carpe diem. Ahí te ha pillado. Vaya pedazos. ¿Sabes donde es mi amigo? No sé que tal estará el sonido, la imagen y todo, porque hace tanto tiempo que no grabo. Que, a saber, y se le va a caer encima. Oh yeah. Hello Quincy. Uy, van como un poco... Se pueden ver un poco raros estos chicos. Estos Saints. Hostia Ultor. Que grande. Vale. Bueno, ahora ya se mueve bien. Woo. Que grande. Hmm. ¿Puedo usar este coche? Si. Mola. Anda. Se puede robar. Ostias. Perdón. Hmm. Interesante. Vale, pues vamos allá. Espero que no se cuele mucho el sonido del mando. Porque es que este mando es especialmente ruidoso. A ver, accedamos al mapa. Prohibido, prohibido, prohibido. Joder, está todo prohibido. Vale. Hmm. Hay zonas. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, no es muy grande el mapa. Pero bueno. Siendo... O sea, ya... Eh... Hay gente que se ha... Quejado, por decirlo de alguna manera. De que se esperaban que fuera más largo. Así que... Va a ser cortito el... El contenido. De este... Es que no es bien bien un DLC. Porque... Es un juego en sí. O sea, aunque sea una continuación del 4... Eh... Lo vende como un juego. Lo vende como un juego separado. Así que... Tampoco es que sea un DLC del 4. Este coche es muy lento, eh. Wow, 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 wow. Madre mía. Es que que arcade es este juego, tío. Últimamente estoy volviendo a jugar un poco al GTA. Y... Me estoy preparando para cuando salga en PC. No sé que voy a hacer, la verdad. A ver, comprármelo seguro. Pero no sé si grabar algo o no sé. Mmm... Pues eso. Después de jugar al GTA, tío. Esto se nota tan, tan arcade. Well... Vale, ha petado algo bien. Ups. ¿Qué hacen? Bailan los muertos. Hostia puta, tío. Vamos. A Ultor. Abrir la puerta... ¿Cómo voy de armas, por cierto? Mmm... Tamaño del cargador... Vale, como vemos... Tienen mejoras las armas, guay. Hmm... Hostia puta. Hmm... ¿A ti te maté en el 2? No me acuerdo. Creo que sí. En las cinemáticas se mueven muy raro, tío. Como a trompicones. Hmm... Este en el infierno está... Como Dios. Ja. Guiño, guiño. No. No, ni la muerte... Podría evitar a la enterapeza de Vogel... Que no ha gastado tiempo... En montar una granja de la granja... En los bosques de la la... ¿Y qué ofreces en el infierno? Dane estaba amable... En la otra política de la vida... En la otra política de la tierra... En el mundo. Huh. Pero la realidad... No importó a Johnny... Que solo me importaba... En el infierno... ¿Qué pasa si matas a alguien... En el infierno? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Me gusta como le han modelado el pelo. Es bastante sencillo... Pero mola. Gráficamente... No es nada del otro mundo... Ya lo veis... Pero bueno... Tampoco tiene por qué serlo. Aquí la idea es divertirse... Y punto. ¿Vale? ¿Satán quiere casar... Al... Al prota con... Su hija? En el infierno... Me gusta el compromiso... Pero tienes que encontrar una manera... Para llegar cerca con él... En el primer lugar... ¿Cuándo es la casita? Yo simplemente... Y luego... Lo tiras en el infierno... Sorry... Pero es un poco más complicado... Que estas cosas... Están ligadas a la alma... No podrás entrar... Sin uno... Entonces... ¿Cómo obtenemos uno? Tienes la atención... Sé algunos lugares... Que tienen un valor... Para el padre... Suena sencillo... Suena sencillo... Vale... O sea que... Ulthor está construyendo... En el infierno... ¿Eso es por eso que nos ayudas? ¿Puedes hacer más dinero en el infierno? El infierno es lo que haces... Su hija... Su hija... Lo que tienes... Lo que tienes... Lo que tienes... Ah, 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 ah... Porque se llama Gat... Satan había entrustado... El día a día... El día de hoy... El día de hoy... El día de hoy... De cinco archiduques... Y Dane... Los archiduques... Los archiduques... Oh... Las gemelas... ¿Ese es Barba Negra? Ese debe ser... El gengiscano... Alguna polla de esta... Dane... Tiene un final... Un artefacto... Que le había gastado fortunas... Hmm... ¡Oh! 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 Pero... todavía necesitaba ayuda... En aprender a cómo usarla... ¿Tú, Easy? Hmm... Tenemos alas... Vale, siguen habiendo clústeres... Como en el 4... Bueno... Me vale... Pero son clústeres de alma. Menú arcano, compra, vale, super sprint, a aceptar, joder que rapidez tío, nos lo dan todo super rápido. Vuelo, vale. Me han roto la chaqueta y el pantalón tío, 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 vale, corremos más y saltamos más, voy y voy. Ah, podemos saltar en la pared. Wow, 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 que me salto, que me paso. Wow, 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 no, 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 joder. Ah, vale, no hay que cogerlos, solo es un camino, interesante. No, 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 vale. Mantén pulsado X para reducir la distancia. Wow, 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 wow. Vale. Hmm, interesante. Con la A, aleteamos. Eh, ¿por qué no ha aleteado? Vale, ahora sí que lo aleteo. So, the faster you're going, the higher you can fly. Now, all right, time to take the training wheels off. The final lesson, flying takes stamina. If you run out in midair, you are going to drop like a rock. A stupid, stupid, stamina-less rock. Last island is right under those... Vale. Notice how your stamina drains the longer you glide. Wait. Let's get you back to the old tour building. I want to run through all the stuff you can do there. Woo-hoo. Chuyote, see you soon. Vale, bastante sencillito, ¿no parece? Bueno, ahora veremos qué tal con la stamina y todo esto. Hay que cabrearlo. Choo-choo-choo. Mola. Oh. Vale, parece que va a haber muchas... Eh... Oh. Ah, es Vlad. ¿Y este quién debe ser? Vlad el empalador. O sea... Drácula. Vlad... Oh, un logro. Vale. 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 ¿Algo más? Sí. Esto me lo dieron por la precompra, si no me equivoco. Sí, reserva previa. Cráneo del bufón, famoso gracias a Shakespeare. Ah, debía ser Shakespeare, ese es verdad. Y has recibido energía de las almas de los condenados. Vale. Entonces... Uy, va, uy, va. Quiero... Y lo de Shakespeare, ¿dónde está? Accede al menú de misiones. 51 misiones. ¿Estamos locos o qué? Madre mía, madre mía, madre mía. A ver. Cuerpo a cuerpo. Vale, va todo igual que el 4 realmente. Eh... Misiones. Joder. ¿Pero cuántas misiones hay, tío? Oh, recoger poderes. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a por la invocación primero. ¿Por qué no? Bueno, voy a intentar que al menos este vídeo no sea muy largo. Porque... No sé. Es mi regreso a YouTube y quiero que no se os haga pesado. Igual 20 minutitos o yo qué sé. Y llevamos 15, por cierto. Pues igual 25, yo qué sé. What I know. Hacemos esta misión y luego ya vemos. Oh, ¿qué es eso? Lo he cogido, ¿no? Recluta barba negra. Sí que era barba negra el pirata. Era lógico. Vale, vamos a empezar a hacer algo. Que estoy aquí... ¿Dónde está la barra de estamina, por cierto? Ah, vale. La acabo de ver. ¿Dónde el arma? Otra cosa de esas. Sigo sin saber qué es eso. Ah, claro. No puedo correr mucho rato porque también me canso. No me gusta. Salta, Johnny. Johnny, God. Yo. Oh. Vale. Oh, 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 oh. Vale. No voy a llegar ahí, pero bueno. ¿Por qué no intentarlo? Corre, 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 corre. Ole. Joder. Joder. Es más complicado de lo que parece, ¿eh? Vale. Tengo 13 clústeres. Guay. Ajá. Lo que no entiendo es por qué estos clústeres son especiales. Vale. Son clústeres que... Vale. Vale. Empiezan como una cadena de... Oye. No, no quiero vuestro coche de mierda. ¿Cuándo podéis correr? ¡Hijo de...! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh, como mola. Joder, necesito mejorar... A ver. Igual tengo ya para... No, perdón. Igual tengo ya para mejorar... Supersprint... 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 Coste 10. Vale. Aumenta la velocidad durante el Supersprint. ¿Por qué no? ¿Y de vuelo puedo mejorar algo más? Segundo aleteo... Segundo aleteo... Nivel... Coste 10. Coste 10, coste 10. Potencia... Y... Vale. Bueno, pues... Cogemos un par de clusters más... Y... Y mejoramos alguna... Bah, no llego. Uy, va, uy, va. ¿Qué pasa si te caes a la bala? Iba a decir. A la bala. Si vuelas demasiado lento te pararás. Están, se verá. No hay clusters. Uno más, venga. ¡Wow! Bueno, luego lo cojo. Total. Tampoco hay prisa. ¡No hay prisa! ¡No hay prisa! Toca el timón. Hmm... Venga, va. Vamos a pegarnos de hostias o algo. Hostia, tiene toda la mano hecha una mierda. Que no, hombre, que no. Tranqui. ¿Eh? ¿Pero qué coño? Eh, hola. Vale, tengo que ayudarle a matar a las dos mierdecillas estos. ¿O qué? A ver, ¿cómo se pegaba? Vale. Ah, sí, sí. Ha dejado algo, ¿lo habéis visto? Ah, tengo que darle a la I. Joder. Vale. Uy, no quería agacharme. Eh, me cago en... Coño que no. Pero, pero, pero... Le estoy dando a la I, ¿eh? Pero pasa de mi cara. Bueno. Están destrozando el puto barco los mierdas. Mierdas estos. Míralos. Mierda. Puta vela. A ver. Por cierto, ¿dónde se deben... ¿Dónde joder? No sé. ¿Dónde se deben de comprar las armas y todo esto? Mierda. ¿Dónde se deben de comprar las tiendas de armas? ¡Oh! ¡Mierda! 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 Ah, claro, vale. Que tenemos más botones para pegar. Tenemos el gatillo, aparte tenemos el... Vale, vale. Lo he clavado. Molan mucho los efectos de los brazos y eso. Está guay. Un rollo este luminoso. Aunque no pega mucho con el tema del infierno, pero bueno. Vale, ¿dónde estáis, mamones? Vale, aquí hay uno. Opa. ¡Horita! Me cago. Morid, cabrones. Joder. Tuntos bichos. Va, venid, venid. Pues estoy viendo. ¡Uh! A ver, barba negra, ¿vas a hacer algo o cómo va la cosa? Explícamelo. Cago en. ¿Está bien para descargar el pirata? ¿Qué voz de pirata sería? ¡Wow! ¡Wow! ¡Chin! ¡Uy! Bueno, claro, se debió llenar el infierno a tope. ¡Jum! ¡Hostia! ¡Uf! No me acuerdo de cómo palmaban las gemelas, pero me acuerdo, recuerdo que era muy bueno. Creo que era del tres, eso, sí. ¡Quom! ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué grande! Ya tenemos un aliado Me suena mucho el tipo de dibujo Aunque es feillo Pero bueno Otro tema que quería comentar Es que no voy a subir vídeos Tan asiduamente como lo hacía antes Voy a ir subiendo de vez en cuando Mola Bueno, vale Glifos Mola Martillo Tengo que hacer el tutorial Vale Venga va Pues eso Voy a ir subiendo vídeos Pero muy de tranquis No me voy a No voy a subir uno cada día Ni mucho menos Habrá días que sí Habrá días que igual me paso una semana sin subir No quiero agobiarme Porque es que es eso No tengo Apenas tengo tiempo libre Trabajo Ocho horas al día Más O sea En horario partido Bueno Tengo un poquito de tiempo al mediodía Y un poquito de tiempo por la noche Y eso Tengo otras prioridades Ahora que tengo que cuidar de un hogar Mentira Lo hace todo mi novia Pero bueno Pues claro Como lo hace todo ella La tengo que cuidar Porque si no Me corta los huevos Va así la cosa Si soy un marido ejemplar No estamos casados Vale ¿Algo más? Venga barba negra Copón Vale Pues como veis Podemos Invocar diablillos No creo que lo use mucho Pero bueno Recluta a Shakespeare Vale Pues bueno Lo vamos a dejar aquí Y en el próximo capítulo En el próximo capítulo Reclutaremos a Shakespeare Como molan ¿No? Las piedras estas Hacen algo Oh Cuchillos Que grande Vale Me gustan más los cuchillos La verdad Venga Adiós Freaks If you're a freak Like me If you're a freak If you're a freak Like me If you're a freak If you're a freak Like me If you're a freak Like me If you're a freak Like me